Bueno, estamos con Karime, con Potro, con Teacontadeo, tres de las estrellas de Acapulco Short 7. Bueno, contadme chicos, supongo que había ganas de reencontraros vosotros en el programa y de que nosotros lo veamos, ¿no? También en la tele, aquí en España. Así es. ¿Cómo están amigos de España? Pues los shorts regresamos con todo, aparte el encaso. Los originales, los meros, meros, más sorpresitas por ahí. Y lo que me gusta mucho de esta temporada es que siento que regresamos con la energía, con el exceso y el desenfreno de las primeras temporadas. O sea, nos dejamos ir como cuando no nos importa absolutamente nada y pues conquistamos Mazatlán, un nuevo destino. Va a estar más ardiente que nunca. ¡Qué bueno! Estoy 100% de acuerdo con Karime. La verdad es que fue una locura toda la temporada. Desde el momento que, es más, ni siquiera que pusimos pie en la casa, desde el momento que pusimos pie en la calle para que comience lo que están a punto de ver, la neta fue una locura. Todo el mundo se volvió loco. Estuvo de vuelta Potro, que fue una pieza que el año pasado faltó muchísimo. Entonces, desde el día uno estuvo con nosotros, rompiéndola como solo él sabe y pues nada, estamos emocionados de que puedan ver lo que estamos haciendo. Bueno, pues Potro, tú mismo, cuéntame, ¿cómo ha sido volver a la familia Shore y cómo ha sido esta nueva temporada para ti? Esto es una temporada diferente para mí en el sentido de que intenté cuidarme un poco más, no regresar a ser el pedero, el alcohólico y tal, pero pues, güey, no se puede, está muy cabrón. Es que, güey, todos son la bola de son sacadores que está cañón, de verdad. Pero es una temporada nueva, con playa nueva, con invitados nuevos, con gente nueva que ahora sí, de verdad, ya se la están borrando con tanta, tanta gente que ya hay. Eso me cae en los huevos, me cae que ya somos 500 culeros yendo al antro y eso no me gusta nada. Claro, no se ven bien, o sea, no se ven bien. ¿Y cómo vivís cuando habéis salido de fiesta, cuando habéis estado por ahí en Mazatlán? Que supongo que la gente os conocía, ¿no? Y ahora en plan, es que son los de Acapulco Shore. Pues sí, o sea, solamente a los viejos, ¿no? Solamente a los viejos. No, lo adentro es que, como en todos los lugares a los que vamos, hay gente que nos puede querer, hay gente que también, por resentidos y por hacerse los chistosos, que también echan pedo y quieren estar molestando y así, pero de verdad que Mazatlán me sorprendió muchísimo. Es un lugar donde la gente es súper buena onda, todos los lugares a donde vayas. Nos trataron increíble, nos dieron todas las facilidades para todo y de verdad que Mazatlán es un gran destino que de verdad no se ha aprovechado como debería ser aprovechado. Qué bueno. Y bueno, hablábamos de que en este short estáis la familia, los de siempre. ¿Para vosotros ha sido más fácil estar como eso de siempre sin tener a gente nueva como va a pasar en otras temporadas? Sí, yo creo que obviamente es más fácil y más con nosotros, que la verdad es que nuestra amistad o nuestra familiaridad va más allá del programa. O sea, la verdad, la gente piensa que nos vemos solamente en el show, pero somos gente que nos vemos muchas veces al mes, salimos de vacaciones juntos, estamos siempre con los otros en sus cumpleaños, en su smile. Bueno, ahorita no tanto porque... Ya, claro. Pero algo que sí ayuda desde el inicio es que, bueno, pues es todo el núcleo y pues que va llegando alguna gente de fuera, pero que el núcleo siempre fuimos los mismos, fuimos los originales y eso ayuda muchísimo y nos hace sentir más cómodos y nos permite ser nosotros mismos. Qué bueno. O sea, la familia original siempre va a ser la familia original. Que está bien que haya nuevos, pues para que haya peleas, para que haya a quién odiar, para que haya a alguien nuevo a quien tirarle el pedo, pero, pero, o sea, nosotros los originales somos los que hacemos el programa. Y bueno, tú, Karime, has vuelto a compartir edición con tu gran amiga, con Mane. Cuéntame cómo ha sido otra vez estar juntas y vivir lo que habéis vivido allí en Acapulco Short. Vale, que ha sido muy guay. Así de claro. Ha sido muy guay. Pues la temporada pasada entramos peleadas y luego nos arreglamos, pero Mane está por muy poquito tiempo. Entonces, ahora regresamos las comadres más perras que nunca. No hay mujer con la que me divierta más en el mundo que con Mane. Somos, estamos más cabrón que Wisin y Yandel, que Tommy Yer, que cualquier. Y pues con todo, nos van a ver haciendo las nuestras, divirtiéndonos putivueltas a todo lo que da. Y como has vivido tú, Karime, que ella ahora tenga novio, porque ya las putivueltas son solo para ti. O sea, ella te puede acompañar, pero ella tiene a su novia al lado. Las putivueltas siempre van a existir. No es un impedimento. Las putivueltas, pues ahora sí que Mane un poquito me ha recatada. Yo no, pero pues igual vamos a conquistar el antro. O sea, podemos conseguir muchas cosas sin necesidad de un encuentro del tercer grado. De repente hacíamos putivueltas en equipo. Una vez invitamos a Yandel, una putivuelta fue un fracaso, pero van a ver mucho. Qué bueno. Y bueno, Potro y Karime, vosotros en el pasado, hace ya tiempo, tuvisteis algo por ahí que todos lo vivimos. No sé si os sabrís o podremos ver algún tipo de reencuentro a eso que tuvisteis. ¿O es una cosa que ella descarta, Isabel, volver a estar juntos? No, bueno, la temporada pasada fue muy incómodo, tanto para Karime como para mí. El estar peleados porque nuestra naturaleza es estar juntos, es estar bien y es pasarla bien. Y ahorita en Mazatlán, de verdad que, bueno, después de que ya había terminado la temporada pasada, ya habíamos como medio hablado, medio limado las perezas, pero como que todavía no se sentía al 100% esa reconciliación. Pero yo creo que en Mazatlán nos llevamos increíbles, pasaron cosas padrísimas, platicamos, hubo mil pendejadas que salieron también. Y yo te podría decir que ahorita estamos muy, muy contentos, Karime y yo. Digo, ella ya tiene novio y que la chingada y todo el pedo, pero pues eso no hace y no quita que deje de ser una gran amiga. Y pues no hay nadie con el que me divertamos que con ella. Sí, fue, fue, estuvo increíble porque la temporada pasada no nos dimos ni la paz en misa. Todo lo de ellos es muy malo, me hacía sentir muy mal y me hacía sentir muy mal, porque obviamente nos llevamos súper bien. Y ahora pues creo que ya maduramos, valoramos que nos queremos muchísimo, que somos súper amigos, que nos la pasamos cabrón. Entonces nos pusimos unas pedas como las que nos gustan, como en los viejos tiempos y pues lo nuestro es más fuerte que cualquier cosa. Entonces, nos van a ver dándolo todo. El dúo Bragish is back. Vamos, que os vamos a ver a los tres ligar como nunca, ¿no? En Mazatlán, en las discotecas. ¿A quiénes? Pues sí, a los tres, a los tres, por separado. Un pico de cabrón desmedido. ¿Te lo ha pasado bien, no, Tadeo? No, yo lo pasé muy bien, ¿eh? Yo lo pasé muy bien, digo, yo ya tengo rato que, pues tengo a mi novia y vivo con ella y todo el show, pero eso no me impide pasarla increíble con estos güeyes y ponerme unas pedas de borracho albañil asqueroso. O sea, de verdad, me puse muy mal varias veces. Lo podrán ver. Yo no sé qué está pasando. Mientras más sube mi edad, menos baja mi tolerancia con el alcohol o algo, pero la pasamos muy, muy bien. Y la neta, la neta, pues tienen que ver. Es que ya ni siquiera es necesario nosotros ligar. O sea, de repente ya entra cada persona que hace cada cosa sin tener que pedírselo. Que, o sea, ya es entretenimiento puro. Es como ir al circo, ¿no, Potro? Yo, Jackman y The Greatest Showman es una pendejada. Nosotros tenemos los mejores elementos y aparte únicos. Ahí existe la mujer con barba y todo. Aquí tenemos una mujer con barba, cola de sirena. Madre mía. Ya sabes, tenemos al pedo. Qué bueno. Madre mía. Aún así siguen pasando los años y las temporadas. Siguen saliendo cosas nuevas, frases nuevas. No, no, no. Personajes nuevos. Guerrero nuevo. O sea, siempre, siempre, siempre sale, se da. El universo se alinea y la rompe. Qué bueno. Y bueno, contadme, chicos, ¿os gustaría, después de haber participado en Acapulco Short, participar en un reality show español? Obvio. ¿Os gustaría venir a España a trabajar? Por supuesto. A mí me hablaron para hacer la casa en papel. El nuevo profesor. Hay los productores españoles que nos ven. Somos un super trío. Pónganos un show. Pónganos. Una casa, lo que quieran. Mira, yo ya tengo hasta mi personaje, tío. Ay, me encanta. Y claro, aquí sobre todo tenemos dos realities. Uno es, ¿todos en una casa o todos en una isla? ¿Qué os gustaría más? De los dos. En una isla sin comer, claro. Tenéis que buscar la comida vosotros. A una isla, ¿no? La casa. La casa. Los chupos. ¿Dónde están mis amigos? Sí, vámonos a la isla y luego a la casa. Bueno, chicos, pero ya para despedirme, no sé si queréis mandar un mensaje a todos vuestros fans españoles, que aquí hay muchos y que os siguen y que están deseando ya ver esta nueva temporada. Bueno, a toda la gente de España, muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por ver las temporadas. Yo de verdad estoy ansioso, ya quiero que pase esta contingencia para poderme reventar un ibisazo, un menudo cebollazo, tío. Y ya quiero ir también a Madrid, a Barcelona. Tengo misión a las ganas de regresar a Sevilla, a Málaga. Queremos hacer otra temporada ya, porque de verdad son unos tipos increíbles. A toda nuestra gente bella de España, los adoramos, los amamos, queremos estar por allá. Otra vez es de nuestros destinos favoritos, nos encantan los españoles, las españolas tienen la mejor. De regreso, por favor. Qué bueno, pues nada, chicos, muchísimas gracias, ha sido un placer y que vaya muy bien todo, la verdad. Gracias, Cristian. Vale, muchas gracias. 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 Gracias.